En el video de hoy te explico cómo funciona tu sistema inmune, qué son las vacunas, cómo generan inmunidad y cómo nos ayudan a prevenir enfermedades. Soy el Dr. Pepe y desde tiempos inmemorables los virus, bacterias y parásitos han azotado a la humanidad como por ejemplo la peste negra, la influenza en 2009 o la viruela. Debido a estas situaciones es importante conocer las bases necesarias de la inmunología y de la vacunación. Aquí te las voy a explicar de una manera muy sencilla. La palabra inmunidad viene del latín inmunitas, que quiere decir exento. En términos médicos nos quiere decir que es la capacidad del organismo para poder generar una defensa en contra de microorganismos externos que nos puedan generar una enfermedad. Los antígenos son proteínas que se encuentran en la superficie del virus, de la bacteria o del parásito que el sistema inmune va a reconocer como extraño y va a generar anticuerpos en contra de esta en específico. Los anticuerpos o también llamados inmunoglobulinas van a ser proteínas especializadas generadas por el linfocito B, las cuales van a generar un ataque en contra de este microorganismo y así poder defendernos. Existen diferentes tipos de inmunoglobulinas dependiendo el tiempo de reacción o bien del antígeno que se nos esté presentando. El primero vamos a tener al tipo M, que esta va a ser la primera respuesta que vamos a encontrar respecto a anticuerpos o bien ante la primera dosis de una vacuna. La tipo G, esta aquí es un poco más crónica y esta nos hace referencia a que ya hubo una infección previa de este microorganismo o bien a dosis repetidas de ciertas vacunas. También tenemos la tipo A, la cual actúa localmente sobre todo a nivel de la piel y de las mucosas pero genera el mismo mecanismo. Y por último de las más mencionadas tenemos la tipo E, la cual se va a generar en el momento de que el antígeno, que en este momento lo vamos a denominar como alergeno, entra al organismo, es detectado y entonces nos va a generar una reacción alérgica ante este alergeno específico. Respecto a la inmunidad, tenemos que entender que en nuestra sangre contenemos glóbulos rojos, los cuales se van a encargar de llevar oxígeno y nutrientes al organismo, pero también llevan en sí glóbulos blancos, los cuales se van a encargar de la defensa del cuerpo. Las células, las más importantes son las que te voy a comentar en este momento. Una de ellas son los macrófagos, los cuales su función es tragar y digerir al microorganismo que nos está generando un daño y al hacer esto lo va a procesar y va a presentar este antígeno hacia el sistema inmune por lo que nos va a generar anticuerpos específicos para esta enfermedad. Otras de las células importantes son los linfocitos B, que estos, como ya te mencioné, son los encargados de generar anticuerpos en contra de microorganismos específicos. Al igual que los macrófagos, estos se pueden encargar de tragar y digerir al microorganismo que nos está generando daños y también presentarlo para así atraer a otras células y así se pueda generar una defensa muchísimo mayor. Otra de las células importantes son los linfocitos T. Estos se van a encargar principalmente de la comunicación para generar una mayor respuesta inmunitaria. Estos, a su vez, también atacan a las células que ya están infectadas por algún microorganismo, principalmente virus. Continuando respecto a la inmunidad, tenemos dos tipos de inmunidades, la innata y la adaptativa. La innata, como su nombre lo dice, nacemos con ella y como tal no estamos en una exposición previa a este microorganismo o esta enfermedad para que nosotros podamos defendernos en contra de ella. Esta utiliza dos métodos o dos barreras para poder eliminar a este microorganismo y defendernos de una manera inmediata. Una de ellas es la física, como es la piel y las mucosas, las cuales no van a permitir que este microorganismo ingrese al organismo, pero en determinado momento que sí lo logre hacer, tenemos la segunda vía dentro de la innata, que es la química. Entonces, la química se va a encargar de generar ciertas moléculas y ciertas proteínas para poder atacar a este microorganismo que nos está haciendo daño y así generar una defensa en el organismo. Ahora bien, la adaptativa quiere decir que con esta nosotros no nacemos y es la que adquirimos a través de las vacunas o bien de enfermarnos de algún tipo de enfermedad. Ahora bien, esta es importante porque al momento de que se traspasa la línea primera, que es la innata, la adaptativa, que en ellos se encargan los linfocitos B y los linfocitos T, nos van a generar una inmunidad en contra de este microorganismo específico. Ahora que ya tienes los términos básicos de la inmunología que tiene tu organismo para poder defenderse, le vamos a echar un poquito la mano a través de las vacunas, pero primero tenemos que saber qué son las vacunas. Las vacunas son preparados biológicos, cuya función es poder generar anticuerpos específicos contra ciertos microorganismos específicos. Estos los vamos a utilizar para prevenir o bien tratar cierto tipo de enfermedades específicas. Dentro de las vacunas vamos a tener diferentes tipos, como son las atenuadas. Esto quiere decir que nosotros introducimos una bacteria o un virus que está viva, pero previo a esto pasó por un proceso de laboratorio en donde disminuyeron su capacidad para poder generar daño. Por ende, al momento que nosotros administramos esta vacuna, este virus o esta bacteria va a poder reproducirse y generar leve daño, pero el mínimo suficiente para que tu sistema inmune pueda reconocerlo y generar anticuerpos específicos contra este microorganismo. Ahora bien, que voy a aclarar, aquí está el mito en donde a ti al vacunarte te van a generar la enfermedad. No, esto es totalmente mentira. Lo que ocurre es que nosotros sí introducimos ya sea un virus o una bacteria que está vivo, pero no tiene la capacidad suficiente de reproducirse y generar daño, pero tiene la capacidad necesaria para que tu sistema lo reconozca y pueda generar defensas en contra de este microorganismo. Los ejemplos más claros que tenemos de esto son la vacuna para el sarampión y la vacuna para el dengue. Estos utilizan virus atenuados, o sea, quiere decir que el virus sigue vivo, pero no tiene la capacidad como tal de poder generar una enfermedad como la adquirirías de manera natural. Otro tipo de vacunas que tenemos son las inactivadas. Esto quiere decir que a nivel laboratorio se cultivan las bacterias o los virus que se van a introducir en esta vacuna, pero pasan por calor o alguna sustancia química en la que sucede que el microorganismo lo mata. Entonces, esto quiere decir que al momento que entra en tu cuerpo no va a generar ningún tipo de reacción, pero tu sistema inmune sí va a reconocer a los antígenos y esto va a generar que se produzcan anticuerpos en contra de este microorganismo en específico. Dentro de estas existen de dos tipos, las que tienen a la célula completa, que quiere decir que introducimos a la célula o al virus de manera completa, o a la parcial. Esto quiere decir que solamente vamos a introducir ciertas partes proteicas de este virus o de bacteria para que tu sistema inmune pueda reconocer y atacar a esta cuando se presente de una manera natural. Los ejemplos más claros que tenemos de esta es por ejemplo la de influenza o la de neumococo. Esas son las vacunas más características tanto virales como bacterianas que nosotros utilizamos para poder echarle la mano a tu sistema inmune para poder generar defensas. Ahora bien, ¿qué contienen las vacunas? Existen muchos mitos y rumores acerca de qué contienen las vacunas y ¿qué es lo que contienen? Tienen tres cosas principales. El antígeno o las proteínas que queremos que tu sistema inmune reconozca como extrañas y genere anticuerpos en contra de ellas. La segunda es el vehículo, que es lo que nosotros utilizamos para poder darle forma, consistencia y estabilidad a la vacuna. Esta generalmente es agua estéril o alguna solución estéril. Otra de las situaciones es que va a tener conservadores, pero estos conservadores se utilizan principalmente para que la vacuna no se descomponga o bien que no existe una contaminación biológica dentro de la vacuna, como pueden ser hongos o bacterias. Estos conservadores están estudiados y aprobados por la FDA, la COFEPRIS y la EMA, por lo cual esto tiene un estudio muy 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 profundo y que son inovos. Puedo ver lo mismo en algunas personas por los procesos que se llevan a cabo para la elaboración de las vacunas, como por ejemplo pueden ser en embriones de pollo. Si tú eres alérgico al pollo, no significa que la vacuna o el antígeno te va a generar una reacción alérgica, sino el medio en el que se está utilizando o se está desarrollando esta vacuna puede generar una reacción alérgica a esta vacuna. Eso puede ocurrir, por lo cual es muy importante hacerle saber a tu médico a qué eres alérgico, tanto medicamentos como comida. Ahora que ya tienes los puntos básicos de la inmunología y cómo es que tu organismo responde ante una infección y ahora que entiendes qué es una vacuna y cómo nos ayuda a nosotros a generar inmunidad, estos días han estado muy sonado las vacunas para el COVID. Ya que entiendes esta situación y ya que tenemos en claro cómo es que funcionan las vacunas, a continuación te voy a presentar dos de las cuatro tipos de vacunas que existen en donde son las más conocidas, como es la de Pfizer, la de AstraZeneca y la actual Sputnik V. ¿Cómo es que van a actuar cada una de ellas? Y ya que conoces qué es lo que contienen las vacunas, estoy seguro que con esta imagen te va a quedar muy, muy, muy claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.